Y además no anda con goza Cuando se nota en su fielas Esas caritas hermosas Y con pistola de la mano Se vuelven rebeldosa Que alboroto trae conmigo Un aplauso a mi madre por favor Señoras y señores, presidencia, Hollywood Se lo merecen Que alboroto trae conmigo Ya casi no es Ya se ha calmado, ya se ha calmado Y que alboroto trae conmigo Como les está cargando Que me le poncieron grandes Las señores tan ricos Hay que traer conmigo Oye, señoras y señores Quieren irme a los cachos A ver, vamos a preparar Vamos, todos, todos Todos publican mi nombre Muchos con las noticias Que aguantan como llamarme Mientras se muero de risa Sigan quedando la fama Yo los miro Los horarios que me traigo Los horarios que me traigo Con este necesito más tequila Con este necesito más tequila